La orientación sexual es una atracción constante hacia un tipo particular de personas en el plano emotivo, romántico, afectivo, social y sexual. Cuando las personas hablan de diversidad sexual, incluye toda la gama de diferentes atracciones entre diferentes grupos de personas. Hay tres gamas principales, la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Entiéndase que la orientación sexual difiere a la identidad sexual, o sea, hombres que se identifican sexualmente como mujeres, o mujeres que se identifican sexualmente como hombres. ¿La homosexualidad es una enfermedad? No, ninguna asociación médica, psicológica o psiquiátrica la considera como tal. Actualmente nuestra sociedad tiene una alta inclinación a rechazar, odiar, tener miedo y prejuicio hacia personas homosexuales, causando una discriminación la cual tiene por nombre homofobia. En Honduras, como cualquier otro país latinoamericano, la comunidad LGTBI ha tenido serios problemas para hallar su respeto. Para el año 2012, cierra con 24 asesinatos de las personas de la comunidad LGTBI. Y el número sigue aumentando al paso de cada año. Tienes que hacer eso. Ya, ya me acomodé. Ya está, mi trasero gay otra vez no la tienen que hacer. Ah, supe que era lesbiana cuando supe que era lesbianismo. Fui una niña normal, ni enterada. En la escuela tuvieron novios todos, se dieron su primer kiss, toda la cosa y yo ni cuenta. Y yo, ¿cómo? ¿Tres años de novio? Y yo, ni enterada. O sea, no tuve ese interés por una relación. Era como bien inocente. Y después me enteré que sí me gustaba ver a las muchachitas o a aquellas niñas y decía, pero ¿por qué verla tanto? Dios mío, deja de verla. Hasta que supe que era ser gay. En algún momento de mi vida decían no ser gay, como cuando se lo tuve que decir claramente a mi mamá. De hecho, atravesé por muchas etapas antes de decidir que podía ser una libiana relajada. Nunca estuve confundida. Estuve tratando de cambiar, que es diferente. Porque es difícil aceptar ser homosexual. Hay una parte que no conecta porque la sociedad ya te dijo que era cara A y vos te das cuenta que sos totalmente B. Y es difícil aceptar. Puede ser que el ambiente en que se desarrolla la persona influya en su cambio de pensar y de actuar. Porque digamos, en el caso, en mi caso, mi esposo era un hombre muy macho. Y yo creo que sí influyó en la vida de mi hijo. Y él jamás hubiera aceptado una homosexualidad en su hijo. Y cuando se dio cuenta de su inclinación, tuvo un rechazo total hacia su persona. Y mi hijo sufrió muchísimo. Mi nombre es Jorge Machado, director ejecutivo de la Compaternidad Evangélica de Honduras y nos congregamos acá en el Centro Cristiano Internacional CCI Teucigalpa. La homosexualidad ya está definida en la misma palabra de Dios, de que Dios nos ha creado como hombre y como mujer. Y que las relaciones están dadas en el contexto de una relación afectuosa heterosexual. Así que la homosexualidad desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la Palabra de Dios, es un pecado. La orientación sexual llega, como en algunos países se crea hasta ahora, llega hasta el nivel de las relaciones de homosexualidad, o pasa a otro nivel, como el caso del sexo con animales, por ejemplo, porque esa también es una orientación sexual, tener sexo con animales. O llega a otro nivel, como está llegando ya en el caso de Holanda que le menciono, o el caso de algunos estados de Estados Unidos, a la relación sexual con niños. El mensaje tendría que ser que somos personas. Somos seres humanos iguales, que en algún momento trabajamos nuestra condición, la asumimos públicamente, y que la asumimos sobre valores, sobre pilares muy fundamentales a nivel social, que nos toca hacer un esfuerzo muy fuerte para ser aceptadas y aceptados. La iglesia no quiere nunca que hagas algo malo. Se trata sobre todo de hacer el bien al prójimo, de amar a la gente tal y cual es. Entonces es ahí donde difiero. Si la persona es homosexual, ¿qué te importa? Amala. Amala y punto. Eso es lo que yo comparto. El amor. El Ministerio Público presentó el día lunes el Acredimiento Fiscal contra el señor Abelio Reyes por considerar la Fiscalía de Derechos Humanos que es responsable del delito de discriminación en perjuicio de cuatro personas que son miembros de la diversidad. Hemos visto que en esto ha causado polémica porque se ha mezclado lo que es llamar a un ciudadano por su condición de ciudadano, no por su condición en este caso de pastor. Se ha visto una polémica increíble. No hemos estado yendo contra las iglesias. Nosotros respetamos el estado, la institucionalidad de las iglesias. Sabemos que en este caso no es un discurso unificado de la iglesia católica, iglesia evangélica, mormona, protestante, luterana, etc. A mí me parece que se está valiendo de su postura de hombre bueno, de hombre puro. Y porque no tiene ningún derecho a apuntar con el dedo a nadie. A nadie. Me llama la atención y algo pasa. Pero ya había una sospecha de parte mía. Entonces estaba yo en una ventana y me asomo a la ventana, no me perroqué, y lo veo parado a él. Y estoy viendo a una chica. Mi hijo era una chica. Su pantalón, su forma de pararse. Un gesto. Claro, siempre hay una emoción. Decir, Dios, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Con qué se va a encontrar a mi hijo? A Eric Martínez Ávila lo conocí, nos decían los Erics. Porque ambos compartíamos el primer nombre y el primer apellido que nos identificaban. Entonces, en ese tiempo yo recuerdo que mucha gente nos decía, Eric, ¿cuál de los dos? El gordito. ¿Cuál de los dos? El peloncito. ¿Cuál de los dos? El de lente. Entonces, al final, teníamos muchas características similares. Lastimosamente, esta lucha nos llevó a que a Eric lo asesinaran, que lo alcanzaran, quitándome tal vez esa media naranja que yo tenía como persona, porque nos apoyábamos fuertemente a nivel de amistad, y que, claro, que la amistad, los vínculos que se hacen, no solo son en las buenas, sino que también en las malas, como amigos. Y luchar. No se vale ningún tipo de maltrato, aunque sea homosexual, heterosexual, blanco, negro, chaparro, alto. No se vale. Este, aquí es terrible. No hay respeto para el homosexual. En la calle, yo los he visto, la gente como se burla de ellos. A lo que yo más le tengo miedo, a mí misma. ¿Por qué? Yo soy la única que tiene la llave para hacerme daño. ¿Por qué? Si vos le decías algo, le confesabas que era gay, la primera reacción iba a ser como, ¡ay, pobrecita! Ahora no, las cosas van cambiando. Honduras realmente está creciendo en ese sentido. En otros peleas, es por el que dirán, ¿verdad? Que dice el vecino, que dice el vecino, siempre pensando en lo que piensa la más gente. ¿Qué nos importa lo que piensa la más gente? Yo creo que si una mamá ama a su hijo, para mí ahí está todo, el amor. Si toda una familia acepta a mi hijo, ¿por qué no puede ser lo mismo un grupo de personas? Y es algo, es como la diferencia tener diferente color de ojos, diferente color de piel o porque a uno le guste el rock y a otro le gusten las rancheras, Dios mío, diversidad, nada más. Y por el hecho de ser diferente, debemos de sentirnos orgullosos que no estamos encapsulados o encapsulados, recordándonos siempre que somos personas y que como personas tenemos una libre decisión de nuestro cuerpo, de nuestras almas, de nuestras formas de actuar y que esas decisiones, siempre y cuando no le hagan daño a nadie, no tienen que ser motivo de sentirnos temerlos, sino de sentirnos orgullosos y orgullosos de quienes somos como tal. ¡Cereza! ¡Cereza! Gracias por ver el video.